Los sacos Los sacos de arena Son locos besitos que fue eso Antes de que terminara meditaron Vamos a ir a ojo, que tengo que ir bajando otra vez Esta bien parto esto Laima que quiere filtrarse Esta pago, esta pago Espera, no hay mas Hay que aguantar a que sean un solo 5 Siempre No hay que ver No hay que ver No hay que ver Si yo mire Si en el B Casi se muera No, no es que Casi se muera Pero esa es la tatero El héroe No hay que ver Que sigo Casi se muera 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 Fuego, fuego Tiene que llegar Tiene que llegar Ahora Ahora si Si Ah, hay nada Venga Fue esta un Oh Uuuu El cuarto Lo ve, lo ve Para sacar Dime No hay nada No hay nada Uy, detrás Vale Oh Se acabo